La importancia se da sobre todo por el contexto político que estamos atravesando los medios de comunicación, sobre todo los comunitarios, los cooperativos, los sin fines de lucro, que en este momento tenemos una ley que estaba declarada constitucional en su totalidad por la Corte Suprema de Justicia, pero que dos decretos la dejaron parcialmente derogada. Tenemos un desfinanciamiento económico, un desfinanciamiento de nuestros medios para poder salir al aire y para poder cumplir con nuestras obligaciones con los trabajadores y también aquellas que asumimos para el día a día, los gastos que normalmente llevan los medios y también porque todo esto implica un cercenamiento en el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la comunicación que tienen las audiencias. Bueno, recién el vicepresidente de Farco planteaba, entre otras cosas, la preocupación que había con los Fomeca. Ustedes ya lo habían hecho público también. ¿Qué consecuencias está trayendo esta demora? Nosotros en Radio Kermés ganamos tres concursos Fomeca, le contamos a la gente que son suerte de subsidios, en los que el medio se hace cargo del 20% del proyecto económico que presenta y el 80% es asumido por el concurso previamente ganado. No los han pagado, han pagado solamente una parte de uno, esto implica que nuestros proyectos de contenido que de todas maneras están saliendo al aire, los estamos financiando nosotros y reitero, esto implica trabajadores, costos de producción, costos de mantenimiento, que necesita de eso, que es plata, sinceramente es plata, sobre todo teniendo en cuenta que otras fuentes de financiamiento también se están cerrando. Hablaba del NACOM de que están haciendo auditorías, digamos, ¿estas auditorías o esta demora de dilatación es ex profeso? La dilatación es clara y también acá en la provincia tenemos una dependencia de NACOM y cualquiera puede ir a ver que está vacía hasta de muebles, de mobiliario, está la persona referente y nada más, y cada vez que vamos a pedir algún tipo de explicación no la recibimos. Nosotros hemos rendido cada uno de los gastos que llevamos adelante con esa primera parte que pagaron el año pasado y que, bueno, es mínima, pero no recibimos ningún tipo de respuesta.